¡Suscríbete al canal! Es el Mosquito K y lo traemos precisamente para ti. Este que tiene tres utilidades. La primera, un llaverito muy moderno que podrás acompañar alrededor de tus llaves de tu auto o de tu casa. El segundo, podrás ir al cine o al teatro y disfrutar de esta lamparita LED que será de gran utilidad. Y el tercero y más importante es el sonido contra mosquitos que te protegerá a tres metros a la redonda y tiene dos volúmenes, el alto y el bajo. Así es que tú ya lo sabes, Mosquito K viene para ti. Y como siempre, lo mejor en www.aventurasoutdoor.com